Bueno, buenos días, me da mucho gusto ver a muchos de los estudiantes de tanto de Tecnologías y Sistemas de Información como de Ingeniería en Computación. El día de hoy estamos aquí para inaugurar el segundo ciclo de conferencias en experiencia profesional en Tecnologías de la Información. Este ya es el segundo ciclo, el primero fue hace un par de años donde la idea principal del ciclo es pues traer ponentes o conferencistas que puedan venir a hablarles a nuestros alumnos acerca de su experiencia profesional, que no salgan y no sepan exactamente qué esperar en el campo laboral. Es una buena oportunidad para ustedes para que pregunten cualquier inquietud que tengan del campo laboral. En este caso le doy la bienvenida a la maestra Tere López Vargas, voy a leer una breve reseña de Tere. Tere es una profesional con 18 años de experiencia en las áreas de Tecnologías de la Información. Ha trabajado para organizaciones nacionales y extranjeras, las cuales han sido emblemáticas en su ramo, tales como Michelin, National Geographic Learning, Corn Ferry International y el TEC de Monterrey. Se ha desempeñado en diferentes cargos, principalmente en áreas de Tecnologías de la Información, donde ha estado involucrada en la toma de decisiones a nivel Latinoamérica. Actualmente se desempeña como consultor en una empresa de la cual es socia fundadora. Tere estudió la licenciatura en computación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Tiene una maestría en planeación estratégica por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado una serie de cursos en diversas universidades extranjeras, tales como la Ludwig Maximilian University of Munich, University of Washington, Ecole Central Paris, University of Pennsylvania y Universidad Autónoma de Barcelona. También ha tenido experiencia docente, ya que ha sido profesora titular del Departamento de Computación en el TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Además de Tere, tenemos también aquí a nuestro rector de la unidad, el doctor Eduardo Peñalosa Castro y a nuestro jefe de departamento de Tecnologías de la Información, el doctor Alfredo Mateos. Primeramente quisiera darle la palabra a nuestro rector, al doctor Eduardo Peñalosa. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si esto ya está funcionando, creo que sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo en primer lugar quiero también agradecer mucho la presencia de la conferencista Tere López, también de los colegas del Departamento de Tecnologías de la Información, Carlos Jaimes, quien tiene esta iniciativa y la cual realmente valoro, porque me parece que es muy importante tener este como valor agregado, o sea, es como una idea de decir, bueno, sí, me interesa la formación de los alumnos, pero quiero ir más allá y esto se refleja en este caso. Y bueno, así mismo a Alfredo, quien es el jefe del departamento mencionado y bueno, también avala esta iniciativa. Yo solamente quiero decir, habiendo agradecido a ellos y a ustedes por estar acá, yo solamente quiero decir que para la unidad Coajimalpa es extremadamente importante el tema de la práctica profesional, ¿sí? Esto es, todos los que estamos involucrados en la educación, en esta unidad, en la educación superior, al nivel licenciatura al menos, a veces también a nivel maestría, nos preocupa una cosa que es, ¿qué es lo que los alumnos al salir van a hacer? Y esto está en nuestro modelo educativo, si ustedes recuerdan en el modelo educativo uno de los ejes importantes es este de la solución de problemas y no sólo en el modelo educativo de la UAM Coajimalpa, sino también es un valor de la UAM, los que por ahí hayan en algún momento leído cuáles son los elementos fundacionales de la UAM, en 1974 empezó la Universidad Autónoma Metropolitana y una de las cosas que se pretendía era eso, que resolviéramos problemas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver problemas? Bueno, este creo que es una iniciativa que va en ese sentido, ¿cómo le hacemos para vincular, para relacionar a los alumnos que ahorita están en un proceso con el entorno laboral, el entorno profesional? Entonces, por eso es que este enlace me parece muy importante. A veces pasa que nosotros estamos en la universidad y desconocemos el mundo laboral, esto pasa muchísimo y yo creo que esto nos acerca. Entonces, en esa medida celebro, aprecio mucho esta iniciativa. Por lo demás, bueno, solamente quiero decir que desde la unidad, pues este es un evento muy importante, en este caso para todos los que tienen que ver con el desarrollo de sistemas y con la computación y con las tecnologías, pero también en otros espacios yo no me canso de enfatizar que esto es lo que queremos, que los alumnos puedan ver qué es lo que pasa en el futuro. En la UAM hicieron un reconocimiento de los egresados distinguidos, bueno, nosotros todavía no tenemos este grupo de egresados distinguidos, especialmente en algunas licenciaturas todavía no ocurre, pero ya tenemos egresados por allá en Azcapotzalco, en Xochimilco, en Iztapalapa que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, tenemos un secretario de salud de la Ciudad de México, el doctor Ahued, que es egresado de Xochimilco. Asimismo, el, bueno, recientemente fallecido titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también es egresado nuestro. Juan Villoro es egresado nuestro, que es miembro del Colegio Nacional. Tenemos ex embajadores, tenemos embajadores, tenemos mucha gente importante. Entonces, yo los invito a que sigamos por ese rumbo y bueno, lo primero es explorar, explorar este terreno e ir definiendo qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí. Sin más, solamente digo que me congratulo de estar aquí para presenciar este importante evento que tiene que ver con la formación de ustedes. Muchas gracias, le regreso la palabra al doctor Carlos Jaimes. Bueno, quisiera solo unas palabras del doctor Alfredo Mateos, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Muchas gracias, buenos días. De parte del Departamento de Tecnologías de la Información, les doy a ustedes la bienvenida, qué bueno que están aquí y espero que continúen en este segundo ciclo de conferencias. Gracias, les quiero comentar que no sé si estuvieron en el primer ciclo de conferencias que fue muy interesante, yo estoy seguro que ahora seguirá siendo igual de interesante. quiero darle las gracias de parte del Departamento al profesor doctor Carlos Jaimes González por tener este interés de generar este tipo de actividades, por haber tenido la idea de hacerlo tanto en su primera como en su segunda organización. y también quiero agradecer al rector de nuestra unidad por siempre acompañarnos en este tipo de eventos, nos da mucho gusto. Muchas gracias y gracias por traer a nuestra invitada de esta ocasión, de Tere López. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias rector. Quisiera dejarlos con Tere, muchas gracias por estar aquí Tere y pues bueno, te dejamos aquí en buenas manos. Hola, chicos buenos días, espero que estén muy bien. Prometo no aburrirlos, sé que es una generación muy exigente, millennials, todo lo quieren rápido, en ciento cuantos caracteres, les tengo que dar la información, no sé, 147 creo. Entonces, pues antes que nada quiero empezar agradeciéndolos, agradeciéndoles su tiempo y diciéndoles felicidades, primero por formar parte de una de las universidades más prestigiadas del país. He tenido la oportunidad de estar en contacto con muchas universidades en este país y les aseguro que la UAM es una de las mejores universidades en este país, por ahí tuve oportunidad de tener contacto con uno de los directores de tecnología de información de las universidades Laureate International y él es el encargado de tomar todas las decisiones sobre las soluciones educativas del sistema Laureate en México. Entonces, imagínense el nivel que han alcanzado algunos de los egresados de esta universidad allá en el mundo profesional. Entonces, primero, ese es el primer mensaje que les quiero mandar y el segundo es también felicidades por mostrar interés. Ustedes podrían ahorita estar a gusto, tirados en el pasto, tomando el poco sol que sale, y bronceándose y, sin embargo, están aquí sentados escuchando algo que pudiera ser de su interés. Entonces, les agradezco su tiempo y felicidades por esa disposición que muestran. Mi mensaje, primero, viene en tres etapas. La primera tiene que ver con las tecnologías de información. Las tecnologías de la información son áreas estratégicas en las organizaciones. Si ustedes tienen contacto o se meten a internet e investigan qué es, cómo están organizadas las empresas el día de hoy, se van a encontrar con que el puesto más alto de una empresa es al que se le llama el CEO, Chief Executive Officer. Abajo del Chief Executive Officer se van a encontrar otros varios directores, entre ellos el de finanzas y entre ellos el director de tecnologías de la información. En puestos muy altos está el COO, que es el Chief Operations Officer, el de tecnologías de la información, que se llama CTO, y así es como van a encontrar a los varios directores de una organización. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en mente es un pensamiento estratégico. Eso es lo que da valor a una organización. No es sólo tratar de resolver un problema en cortito, es entender cuál es la necesidad de los clientes de la organización en donde yo trabajo para poder dar valor. Entonces, ese es el primer mensaje. Y les puse ahí una imagen de un tablero de ajedrez porque es un proceso estratégico. Hay reglas que hay que seguir y entonces, entendiendo esas reglas, pues hay que aplicar soluciones. Y con las TIs podemos agregar valor y distinguirnos de los demás. Un ejemplo de ello es en una empresa en la que yo trabajé, pues teníamos a nuestra fuerza de ventas, en donde ellos cuando llegaban a su casa en la noche se ponían a capturar los pedidos de las solicitudes que habían hecho los clientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Un sistema para que los vendedores tuvieran una tableta electrónica en donde capturaban en ese momento el pedido y llegaba en automático al lugar de servicio a cliente para que ese pedido se despachara más rápido. Entonces, esas son de las aplicaciones sencillitas, fáciles, que dice que encuentra uno comúnmente para poder mejorar los tiempos y sobre todo el servicio. Ahora quiero hablar un poco sobre el servicio y les voy a poner un ejemplo. Voy a comer una hamburguesa, ¿ok? Ahí estoy, comiendo, estoy en el restaurante con mis amigos y resulta que se tardan 40 minutos en traerme la hamburguesa. Y además me la traen fría. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a calificar ese servicio que estoy recibiendo de parte de ese restaurante. Les digo, se tardaron 40 minutos en una hamburguesa y me la trajeron fría. Y la vamos a evaluar en tres escalas o en tres etapas. La primera es buen servicio, la segunda es regular y la tercera es mala. Si ustedes estuvieran en esa situación, les pido que levante la mano quien piensa que ese es buen servicio. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien que piense, pues es regular ese servicio? Alce la mano. Nadie. ¿Alguien que piense que es malo ese servicio? Alce la mano. ¿Ok? Gracias. Todos pensaron que es mal servicio. ¿Por qué piensan que es mal servicio? Porque el servicio tiene que ver con una expectativa. ¿De acuerdo? El servicio es un intangible que tiene que ver con la expectativa que yo tengo. Si yo he ido a restaurantes, hola. Si yo he ido a restaurantes y he comido una hamburguesa en cinco minutos y me la han servido caliente y me cuesta 40 pesos, pues entonces 40 minutos de espera y una hamburguesa fría, pues es un mal servicio. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que ver con una expectativa que yo tengo sobre lo que estoy esperando. Y bueno, dirían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las áreas de tecnologías de información? Bueno, resulta que las áreas de tecnología de la información son áreas de servicio. Entonces, el segundo consejo que les puedo dar es aprendan sobre temas de servicio. Los servicios son intangibles, es decir, no tengo esta botella y la entrego y para saber si está, si cumple con la expectativa o si cumple con los requerimientos, pues tiene que tener 600 mililitros de agua, el color azul se tiene que ver de tales tonos, las letras de la marca Ciel no se deben de mover. Eso es fácil. En un producto uno puede evaluar la calidad del producto. Sin embargo, cuando yo estoy entregando un servicio, es diferente, porque mis usuarios tienen una expectativa del servicio. Y esa expectativa depende de la cultura que tengan, del nivel de estudios, de la experiencia previa. Si mis usuarios vienen de una empresa en donde su computadora se las arreglaban en cinco minutos, si llegan al Departamento de Tecnologías de la Información y se tardan una semana en arreglarle la computadora, ¿qué va a pensar ese usuario? Pues que es un mal servicio. Entonces, eso es en una de las áreas en donde ustedes tienen que entender que las áreas de Tecnologías de la Información son áreas de servicio. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Normalmente en las organizaciones están divididas esas dos áreas, o hay dos áreas de Tecnología de la Información a veces, en donde una es la parte de infraestructura, que es la que se encarga de ver que la red está bien, que la parte, toda la parte de Telecomunicaciones, etcétera, y por el otro lado a veces hay áreas de desarrollo. Entonces, así es normalmente como se agrupan en una organización las áreas de Tecnología de la Información. Pero en ambos casos, ustedes están ofreciendo un servicio, y en esos casos ustedes tienen que entender cómo se califica un servicio. Y ahí les pongo ese muñequito. Es una área de servicio y eso es lo que tienen que tener claro. ¿Cómo se califica un servicio? ¿Qué encuesta tengo que hacer para poder evaluar el servicio que está prestando un área de Tecnología de la Información? Cuando uno va a solicitar presupuesto para algo con un director general, pues uno tiene que traer como argumento sus niveles de servicio. Mira, de los 200 usuarios que estoy atendiendo, de los 3 mil usuarios que estoy atendiendo, alcancé un nivel de servicio de tanto. Estuvo la red arriba durante el 99.99% del tiempo, etcétera. Esos son los números con los que tiene uno que llegar con un director para negociar presupuesto. Entonces, aquí están algunos de mis consejos. ¿Cómo podemos desarrollar un pensamiento estratégico? Es analizar qué es lo que hace la organización en la que yo estoy trabajando. ¿Cuál es? ¿Cómo le hace para generar dinero? ¿Y cómo puedo yo dar valor para que esa empresa pueda seguir generando el dinero que está haciendo el día de hoy? Esos son para los clientes externos. Por otro lado, tengo mis clientes internos. Entonces, también a mis clientes internos, unas áreas que no pueden estar nunca abajo son área de ventas. Si un vendedor no tiene su computadora, pues entonces no puede generar ventas. Entonces, esa es parte de las ideas que les quiero dejar hoy. ¿Qué? Pensamiento estratégico. Entrar a bibliografía y entender sobre temas de negocio. ¿Cómo hacen las organizaciones el dinero? Actualizarse sobre diferentes temas. Temas de liderazgo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen a cargo personal, aquí hay de dos opciones. Una, me vuelvo un jefe enojón y los regaño y los obligo y saco el látigo y a ver qué consigo. O, busco la manera de motivar a las personas que están a mi cargo para poder conseguir el mayor valor de ellos. Entonces, es indispensable que aprendan sobre temas de liderazgo. Y esto tiene que ver con un tema de cómo el cerebro trabaja. Cuando nosotros estamos motivados, la parte de nuestro cerebro que se prende son las partes frontales. La corteza frontal, etc. Cuando estamos preocupados, se prende la amígdala. La amígdala es la parte más básica del cerebro. La amígdala es cuando nosotros segregamos adrenalina y todo eso y nos preocupamos. Entonces, eso hace que nuestro cerebro se apague toda la parte creativa y la parte pensante y se active la parte del miedo. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan sobre técnicas para mantener a su equipo motivado. Otros temas son sobre finanzas y contabilidad. Normalmente se van a encontrar con que las organizaciones quieren instalar un sistema que se llama ERP, el Enterprise Resource Planning. Y entonces, con ese Enterprise Resource Planning quieren administrar todos los procesos de la empresa. Bueno, si yo no sé qué es una cuenta contable, si yo no sé qué es una cuenta por pagar, si yo no tengo ni idea de todos esos temas, pues entonces difícilmente puedo ayudar a implementar ese proyecto. Entonces, es importante aprender sobre finanzas y contabilidad. Si viene un usuario con un proyecto que va a costar un millón de pesos y a cambio de retribución va a tener 100 mil pesos la empresa, ¿ese proyecto conviene implementarlo? Me cuesta un millón de pesos y me va a traer de retribución 100 mil pesos. ¿Ustedes harían ese negocio? ¿No? Entonces, por eso es importante que se instruyan sobre esos otros temas, sobre temas de negocio. Otro, sobre tecnología emergente. ¿Qué fue lo que le pasó a Blockbuster? No sé si sabían que Netflix se acercó a Blockbuster, ofreció ahí algunos servicios y no le hicieron caso. No, no, eso no lo necesitamos. Y luego, ¿qué pasó? Blockbuster desapareció. Hay que estar continuamente leyendo la literatura sobre tecnología emergente. Ustedes son tan afortunados, tienen tanta información disponible. Les recomiendo que busquen unos de estos digestores de información y estén inscritos a páginas en donde les traen información de varios otros sitios del mundo, para que siempre estén enterados de qué está pasando con los videojuegos, qué está pasando con los ERPs, qué está pasando con todo. Lo necesitan, porque cuando llega uno de sus usuarios a solicitarles un proyecto, ustedes tienen que estar documentados y saber si la tecnología va para allá o va para el otro lado. Ahora ya no es tan común que uno ponga su propio servidor en la empresa. A mí todavía me tocó comprar servidores y poner un site y vamos a ver el aire acondicionado y vamos a ver las cargas eléctricas, etc. Eso ya no se está usando. Ahora se está usando que todo está en la nube, todos los servicios están hosteados con una empresa, quizás en la India, quizás en los Estados Unidos y ahí está toda mi información. Entonces, por eso es importante que ustedes se documenten sobre lo que está pasando. Hay que leer noticias sobre tecnología y estar enterados de lo que está pasando. Aprender sobre administración de proyectos. Esa es otra cosa indispensable, muy importante, que les va a ayudar todo el tiempo. Si ustedes quieren empezar a administrar un proyecto, yo les sugiero que busquen un marco de referencia que ya existe, que está aprobado a nivel mundial. O sea, no quieran inventar el hilo negro. El hilo negro ya está inventado. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar esa información, buscar la mejor fuente, entender cómo se aplica y empezar a utilizarla. ¿De acuerdo? Otros ejemplos están los marcos de referencia de las TIs, que puede ser ETIL, COVID, etc. Esos marcos de referencia ya lo que empiezan a hacer es entender cuál es la estrategia que tiene la organización en la que voy a trabajar. Y ya que tengo ese marco de referencia, entonces ahora sí lo puedo empezar a aplicar. ¿De acuerdo? ¿Esto les hace sentido o dicen está perdida en el espacio? ¿Hace sentido? Ok. Si me pierdo en el espacio, avísenme. Y entonces vemos qué improvisamos. Bueno, les quise poner este ejemplo, que es un dibujito que si buscan ahí en internet de chistes de administración de proyectos, se van a encontrar. Fíjense, en la primera imagen está este arbolito con un columpio, que por alguna razón tiene tres asientos, ¿no? Y entonces dice, esto es lo que el cliente explicó que quiere. O sea, a veces nuestros clientes internos o externos no saben qué es lo que quieren exactamente, o si lo saben, no saben explicarlo. Ok. Luego tenemos lo que el líder de proyecto entendió. Ah, pues hay que poner dos mecatitos, uno de un lado, otro del otro, y entonces aquí el asientito, y entonces no sirve, ¿no? Porque pues ahí cómo se va a balancear la persona. Luego viene lo que el analista diseñó. Y entonces, bueno, ya vean esa solución, ya está totalmente fuera de. Luego lo que el programador escribió. Luego vamos a tener lo que el business consultant le prometió al cliente. Así, ah, sí, vas a tener un asiento que se va a balancear, va a estar increíble y te va a costar. Ahorita te digo cuánto, ¿no? Luego, en el cuadrito de abajo tenemos lo que el que escribió el documento del proyecto, lo que documentaron del proyecto. Nada, no se sabe, buh, ¿no? Eso pasa mucho. Luego tenemos lo que operaciones instaló, pues nada más ahí instaló una cuerdita y faltó todo lo demás. Luego viene la montaña rusa, que es lo que se le cobró al cliente. Ok, no, pues te estoy cobrando una montaña rusa, etcétera. Imagínense, o sea, imagínense cómo empieza ya la frustración de un cliente cuando le estoy cobrando algo muy caro y luego le estoy entregando algo que no le sirve, ¿no? Luego viene lo que Soporte dijo que era. Y al final, pues lo que en realidad el cliente necesitaba. Entonces, este dibujito se los pongo porque eso pasa mucho en la industria. Es todos los días de estar peleando usuarios, clientes, etcétera, porque no utilizaron un marco de referencia. Entonces, si estos errores ya sabemos que se cometen, ustedes no los cometan. Aprendan cómo no cometerlos. Y para eso están los marcos de referencia. Entonces, ese es un ejemplito que les quería poner. Y luego tenemos el otro. Aquí tenemos las áreas de tecnologías de información. Y bueno, ahí que nos ven como marcianos, pues quién sabe, esa persona vino de otro planeta. Ahí está metido en la computadora. Están todos los usuarios aquí escépticos de que realmente les vamos a poder resolver el problema. Y nosotros vemos a nuestros usuarios como cavernícolas que no saben ni prender la compu, ¿no? Es que no saben ni que es Windows. Entonces, esto es algo con lo que ustedes van a lidiar. Y tienen que aprender a manejar la frustración. Y tienen que aprender a que ellos, a los que vemos como cavernícolas, entre comillas, no son cavernícolas. Son usuarios que estudiaron una licenciatura en un tema diferente. Estudiaron economía, estudiaron administración, estudiaron lo que quieran. Y ellos no tienen por qué saber que un ciclo se escribe con un contador y el puntero y todo eso. Eso no lo necesita saber el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que les va a ayudar. Mantener una actitud de servicio. Y esa actitud de servicio tiene que venir acompañada de otra cosa. Desarrollar habilidades de comunicación. Desarrollar temas sobre cómo manejar mi frustración. Eso es algo que les va a ayudar. Y son algunas de las cosas que probablemente en las materias que están llevando no les están enseñando. Pero, ojo, la universidad no les tiene que enseñar absolutamente todo. Ustedes, que tienen toda esa información disponible en internet y que hay tantos cursos, y tienen la inteligencia para eso, pueden empezar a buscar esos cursos sobre este tipo de habilidades que se le llama habilidades suaves. Si yo tengo que ir a mostrarle a un director de una empresa un proyecto, pues tengo que saber comunicarle eso y tengo que entender que a él no le interesa si me voy a sufrir poniendo el servidor en Timbuktu o lo voy a poner en Guajimalpa. Eso no le interesa a los directores. Lo que quieren es cuánto dinero me va a dejar este proyecto. Entonces, así, si ustedes mantienen esa visión de cuánto dinero me va a dejar este proyecto, van a estar hablando el mismo lenguaje de la gente de dirección. Quiero que reflexionemos sobre estas empresas. Fíjense, Uber, la empresa más grande de taxis que no tiene vehículos. Airbnb, la empresa para hospedaje que no tiene ninguna propiedad. ¿Todos saben cómo funcionan esas? Airbnb, cómo funciona Facebook, no dudo que sepan, pero bueno, les comento, Facebook es una de las empresas de contenido más valiosas del mundo y no generan su propio contenido. Observen qué es lo que tienen estas empresas que además son las más valiosas que hay ahorita en el mundo y que además no existían hace 20 años. ¿Qué tienen esas empresas? Dieron servicio, ¿de acuerdo? Están entregando servicio. Eso es lo que es diferente de estas empresas con las demás. Por eso, si ustedes entienden que tener esta visión de servicio con mis usuarios y entender cómo les puedo hacer la vida más fácil, cómo puedo hacer que mi empresa se distinga de las demás, eso los va a poner del otro lado de la cancha. Si no, van a seguir peleando ustedes con los usuarios y van a seguir viéndolos como cavernícolas y a ustedes como marcianos, ¿de acuerdo? Y bueno, todos los puntos anteriores son lo que yo he tenido de experiencia profesional y lo que a mí me ha funcionado, ¿ok? Bueno, al final del día pues yo soy una persona y no necesariamente lo que a mí me funciona les va a funcionar a ustedes. Entonces, me busqué el marco de referencia de lo que dice el Foro Económico Mundial 2015 sobre cuáles son las habilidades que tiene que tener un estudiante para tener éxito profesional. O sea, ¿en dónde están esos huecos? ¿Qué es lo que está pasando con las universidades? ¿Y qué es lo que le está faltando a los chicos para poder desarrollar este tema profesional? Y quiero irme específicamente a algunas competencias que les sugiero que desarrollen. La primera, bueno, es el punto 7 que se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Ustedes están inmersos en una cantidad de información, o sea, les aseguro que ponen en Google cualquier tema que uno diría es un tema del que nadie conoce y al menos le salen 100 entradas de opciones. Entonces, ¿qué es lo que los va a distinguir a ustedes y qué es lo que hace bien esta universidad en comparación de la gente que estudia en otros institutos? Es tener este pensamiento creativo, pero hay que sistematizarlo, hay que siempre desarrollarlo y seguir esos pasos que se necesitan para este pensamiento creativo. Pero ténganlo en cuenta y considérenlo, eso les va a ayudar mucho, créanmelo. Luego van a tener la parte de creatividad, eso probablemente como estamos en una área de ciencias es más difícil que se dé, entonces ustedes les recomiendo que se busquen cursos de creatividad y aprendan a ser más creativos, les va a servir. No, 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 ustedes dirían, no, es que mira, yo estoy aquí en mi computador y yo no necesito ser más creativo. La gente de Uber fue creativa, la gente de Facebook, todos ellos fueron creativos y se les ocurrió algo. Entonces, no dejen esas otras habilidades que por el sistema en el que están estudiando pueden llegar a perder de vista, ¿de acuerdo? Luego tenemos la parte de comunicación. Es indispensable. Ustedes van a estar allá afuera interactuando con personas. Tienen que aprender a comunicarse efectivamente con las otras personas en otros idiomas. No voy a decir nada más inglés, en otros idiomas. Enfóquense, vean qué empresas les interesan, de qué país, qué es, qué idioma tienen que aprender para comunicarse efectivamente. Hay que aprender sobre temas de colaboración, eso nos falta mucho en México, ¿de acuerdo? No sabemos hacer equipo. A lo máximo de equipos que llegamos es, a ver, hay un trabajo, a ti te toca comprar la pizza, tú los refrescos y yo me voy a poner a hacer el trabajo. Eso es a lo que llegamos en temas de colaboración. Eso no es colaboración. Si ustedes así es como colaboran el día de hoy, busquen cómo colaborar de manera diferente, ¿de acuerdo? Tengan curiosidad, esto tiene que ver con las cualidades del carácter. Hay que tener curiosidad, tener iniciativa, tener persistencia, ser adaptables. Ustedes están acostumbrados a que todo lo tienen rápido y se van a ir a encontrar con una generación que van a decir, ay, es que son como medio lentos en esta empresa, ¿no? Yo lo quiero todo rápido y ellos van como a 60 kilómetros por hora y yo voy a 120. Entonces, hay que también entender que van a ustedes a llegar a una organización en donde la mayoría de las personas son de una generación diferente a ustedes. Ahora, si eso a ustedes definitivamente no les gusta, busquen una empresa en donde hay puros chavos jóvenes. Y bueno, pues ahí están algunos de los puntos que dice el Foro Económico Mundial que se recomienda para tener éxito. Y bueno, otro tema importante. Está demostrado científicamente que si ustedes tienen equilibrio en otras áreas de su vida, van a tener más éxito profesional. Eso está demostrado, ¿eh? No es un choro que yo vengo y les invento ni nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita descanso. Yo les voy a confesar algo. Yo fui workaholic mucho tiempo y era muy feliz, de verdad. Trabajaba así como de 6 a 6 y luego me iba de la oficina como a las 4 de la mañana y regresaba otra vez a las 7 y así, o sea, súper intensa. Y me gustaba, me sentía muy feliz. Pero resulta que eso no es bueno para el cuerpo. El cuerpo tiene sus procesos. Para ser más creativo necesitas dormir bien, necesitas comer bien, necesitas descansar, necesitas tener, como les digo, equilibrio en otras áreas de la vida. Y está demostrado científicamente que cuando ustedes empiezan a dedicarle quizás más tiempo a la familia, puede empezar a desatorarse cosas en el trabajo, porque pues esa parte de la forma en la que trabaja nuestro cerebro, pues está siendo alimentada de una manera diferente. Entonces, eso tampoco deben de perderlo de vista. Y pues aquí les puse algunas de las dimensiones que se pueden considerar para tener equilibrio. Hasta arriba les puse la que hoy es así como la estrella del día de hoy, que es la ocupacional. Fíjense algo muy interesante. Cuando yo voy a un trabajo en donde a mí me gusta estar, pues entonces no tengo que esperar a que sean las seis de la tarde para salir corriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién hace la diferencia en las organizaciones? En la organización que quieran. A la gente que está contenta con lo que está haciendo. Entonces, ese es mi otro consejo sobre temas profesionales. Hagan algo que les apasione, que les guste. No nada más, ay no, pues ya me metí aquí porque me están pagando esta cantidad de dinero y pues ya no me quedó de otra. A veces es preferible que les paguen un poco menos y estar más contentos. Entonces, esa es una dimensión que les recomiendo. Y que se pregunten, ¿mi misión en la vida tiene que ver con la misión de la empresa en la que yo estoy trabajando? ¿Qué tal si yo estoy muy preocupada por el tema de salud y me hablan de una tabacalera? Pues ahí entraría la misión que tengo de vida en una disyuntiva con la misión que tiene esa empresa. Entonces, ese es un enfoque que también les va a servir mucho y que les recomiendo que si ahorita todavía no lo han hecho, empiecen a cuestionarse cuál es su misión en la vida y cómo va a encajar esa misión en la vida, en su vida profesional. Si no encaja, pues al menos que no sea totalmente dispar, que no esté una por un lado y la otra por el otro, ¿de acuerdo? La siguiente dimensión que les recomiendo es desarrollar redes sociales que les puedan apoyar en el futuro. Y esas redes sociales son las de los colegas, sus compañeros ahora y después colegas, y las de la familia, y la de los primos, y la de todas esas redes sociales sistematicen ese proceso para seguir teniendo contacto con esas personas. Al final del día, yo cuando estudié computación pensé, no, pues no necesito desarrollar tanto esas habilidades, al final del día yo voy a estar aquí interactuando con la computadora y te das cuenta que entre más arriba estás en una organización, más tienes que interactuar con las personas. Entonces, hay que desarrollar esas redes sociales, ¿de acuerdo? Y sistematizarla, hacer un proceso sistemático. La dimensión física, hay que cuidar de su cuerpo, coman adecuadamente, ¿cómo pueden ustedes ir y trabajar y entregar lo máximo? Quizás ahora se me ocurre en un examen, si el día anterior comieron comida chatarra, ¿no?, y tomaron refresco. Eso es, eso no nutre a su cuerpo, entonces es importante también entender que su cuerpo, para estar en un óptimo nivel, para que no se enfermen, para que no se estén reportando a la oficina que hoy no puedo ir porque me dolió el estómago, porque ayer comí, ¿quién sabe qué carnitas? Para que eso no suceda, hay que cuidar su cuerpo. Está la parte también espiritual, ¿cuál es su misión en la vida? Esa es una dimensión que dejamos a veces ahí de lado, pero que les digo que es importante porque nosotros somos seres integrales, todo, todo nos afecta, somos un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro. Luego tenemos la parte financiera, ¿tengo planes financieros? Desde ahorita ya empiecen a hacer un plan financiero, chavos. Saquen una cuenta de banco y empiecen ahí a meter dinerito y cuando se den cuenta ya se les va a alcanzar para irse a Europa de viaje, ¿de acuerdo? Entonces, hagan un plan financiero, están jóvenes, empiecen a guardar dinero en algún lugar. Luego está la parte intelectual. ¿Qué nuevas habilidades tengo que desarrollar? Cuando salgo de la universidad, no es, Ah, no, ya me olvido de todos los libros y de todo y ya no voy a aprender nada más, ya con lo que tengo. No. Este es un proceso de aprendizaje de todos los días. Entonces, tienen que seguir tomando cursos y seguir desarrollando esas nuevas habilidades. Y la parte emocional es, ¿qué actividades estoy llevando a cabo que me hacen sentir bien? Cuando ustedes se sienten bien, llegan a un trabajo bien, de buenas y pueden entregar más. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis sugerencias sobre las dimensiones a considerar para tener equilibrio en la vida. Bueno, este choro está padrísimo, pero ¿cómo lo voy a aterrizar? Eso así, ya mañana, ¿cómo empiezo a utilizarlo? Bueno, pues es una charla bonita, pero pues ya me voy y voy a seguir con mis clases. No. ¿Cómo se aterrizan estas ideas? Pueden empezar, aquí les puse un ejemplo de un ciclo de planeación sencillito. Lo primero es visualizarse. Ese es, ahora sí que la madre de todo el tema de conseguir algo en la vida, es tener visualización. ¿Por qué? Porque en automático todos tus sentidos, todo empieza a ir hacia un lugar en específico. Si no, voy a ir para un lado y luego me voy a ir para el otro y luego si me llega otra cosa, entonces me voy para el otro. Entonces, eso es importante. Tener una visualización de qué es lo que quiero. ¿Me veo formando parte del equipo de gerencia media en una empresa transnacional? Eso podría ser, pero ustedes, que son chavos muy movidos, probablemente digan, no, pues yo quiero poner mi propia empresa, no estoy pensando en una empresa transnacional, o sea, ¿no? Además es el 3% de las empresas las que dan, de ese tipo de empresas las que dan empleo en México, entonces eso no me interesa, ¿no? A mí quizás me interesa más ir a una empresa mexicana, en donde puedo aportar de esta u otra forma, o a mí me interesa crear mi propia empresa. Todas esas son válidas, pero escríbanlas. Me visualizo haciendo esto. Luego, vamos a establecer los objetivos. Por ahí hay una metodología que se llama SMART, que es específico, medible, alcanzable, en un tiempo específico, etc. Y si lo buscan en Google, les va a decir cómo establecer objetivos SMART, entonces ahí pueden poner, quiero formar parte del equipo gerencial media en una empresa transnacional para enero del 2019. Ese es un ejemplo, ustedes hagan el suyo. Yo quiero que al terminar la universidad, voy a estar trabajando en el área de TI de esta empresa, desempeñando esta función. Y cuando ustedes empiecen a tener esa visualización, y empiecen a escribir sus objetivos, pues ya todo se está encaminando hacia allá. El siguiente es establecer estrategias. Voy a identificar las empresas que me interesan, que tengan planes de vida y carrera, que tenga que ver con mis objetivos, etc. Esa es la siguiente parte. Todo está en internet, así es de que eso, ya sé que ustedes son los maestros para ese tema. Y la última, toma acción, investiga las organizaciones, manda tu currículum, haz las cosas, haz las cosas que se requieren para que eso suceda. Y eso se los recomiendo para todas las áreas de su vida, para el tema ocupacional, para ver qué nuevo idioma voy a aprender en los próximos dos años, cuántos kilos voy a bajar de peso para quién sabe qué año, todo eso, ahí lo pueden ir escribiendo, y así es como lo pueden ir generando. Y bueno, para concluirles quiero compartir esta frase del doctor Martin Luther King Jr., que dice, Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces así, arrastrate. Pero lo que sea que hagas, no te detengas. Entonces, mi sugerencia es, empiecen con poquito, poquito todos los días, poquito idioma alemán, poquito idioma inglés, poquito un libro de esto, todo, poquito, y cuando se den cuenta, ya van a hablar fluidamente alemán, ya van a ser los CEOs de alguna empresa, etc. Entonces, esa es mi sugerencia. Y tengo, pues, la biografía y los varios cursos que he tomado sobre liderazgo y todo eso. Si alguien está interesado en que le comparta todos los libros que tuve que leer, porque me iba y me daba de topes con mis usuarios. Y si quieren, también información sobre los cursos que he tomado, sobre liderazgo y todo esto, ahí está mi correo electrónico y con gusto les mando la liga en donde pueden bajar esa información y empezar a tomarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que no los haya aburrido, espero que algo de esto les sirva. También, si alguien me quiere compartir su experiencia de eso no me sirvió o me sirvió esto otro, me gustaría también saberlo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias jóvenes. Bueno, pues empezamos con una sesión de preguntas, si es que alguien tuviera alguna para Tere. ¿Usted qué nos recomendaría como recién egresados, como qué tipo de empresa es donde usted cree que podríamos obtener empleo de una forma más sencilla? Ok, mira, yo lo que te recomiendo es que no te vayas por lo que sea más… más bien, mira, yo lo que te recomiendo es que te vayas por lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta. Si tú hoy no has identificado qué es lo que te gusta, si estás en el área, por ejemplo, de desarrollo de software, pues yo te sugeriría ir a empresas en donde están haciendo temas de inteligencia artificial, todo eso, porque eso es algo divertido y me gusta, ¿no? Pero eso es al gusto de cada uno. Entonces, mi sugerencia es, busca algo que te guste. Si hoy todavía no encuentras algo que te apasione, sigue buscando, busca, busca, busca y vas a ver cómo vas a encontrar. Y cuando encuentras, todo se te hace fácil, porque estás haciendo algo que te gusta. Esa es mi sugerencia. Hay que aprender otros idiomas. Ese es tema fundamental, necesario. México necesita muchas cosas. Entonces, también en las pymes puedes desarrollar muchas cosas, en las empresas transnacionales, o poner tu propia empresa. También, ahorita hay mucho auge sobre el tema de emprendimiento y hay muchos apoyos. Entonces, mi sugerencia es, ¿qué es lo que tú quieres? Y a partir de eso, buscar más información. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Ah, acá, Saúl. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por alimentarnos, bueno, en lo personal. Y es un poquito igual a la pregunta del compañero, ¿qué servicios usted nos podría ofrecer a nosotros como universitarios? Ya que no tenemos un campo profesional muy amplio, ciertas dudas que tenemos de qué quiero en este aspecto, ¿no? Sí. Y pues sí, sé qué es lo que quiero, ¿dónde tengo que ir a buscar eso? Más que nada es una pregunta así, si usted nos podría aportar, no sé, formar parte de su empresa para poder crecer profesionalmente. Ah, ok. O darnos algunas opciones que usted… Sí. A lo largo de su vida profesional, pues ya ha experimentado, más que nada es eso. Sí. Gracias. Sí, mira, mi sugerencia sigue siendo esto de buscar algo que te guste. A mí, por ejemplo, lo que me ha funcionado también es, si a mí me llama la atención una aplicación, empiezo a investigar sobre esa empresa. A mí, por ejemplo, una aplicación que me llama la atención y que me sirve y que la uso diario se llama Waze. Y entonces me interesa saber cómo crearon ese algoritmo para decir a qué hora voy a llegar a un lugar, ¿no? Entonces eso me da curiosidad. Entonces, mi sugerencia es observar el mundo también, ver qué es lo que necesitan las personas y ver si tú puedes resolver eso. Entonces, si tú puedes resolver un problema que tiene la gente, puede ser un emprendedor. Si tú puedes, si tú sabes que a ti te gusta hacer juegos, pues entonces hay que ir para la parte de juegos. Si no sabes, investiga en el área de educación. En el área de educación están desarrollando muchos temas de tecnología educativa. Y en esta parte de tecnología educativa, hay una gama increíble de cosas. Porque, por ejemplo, en las tecnologías educativas lo que se han dado cuenta es que tu cerebro aprende mucho mejor si le repites el conocimiento en un intervalo de tiempo diferente. Y entonces las aplicaciones de tecnología educativa hacen eso. Te muestran un contenido un día y te dejan descansar dos días y te vuelven a mostrar ese contenido para que pase por esos procesos cognitivos tu cerebro. O sea, en software, o sea, la ventaja de la licenciatura que ustedes están estudiando es que aplica para todo, o sea, para absolutamente todo, en todos lados puedes meter algo que resuelva, que puedas resolver con software. Entonces, es solo un tema de buscar qué es lo que te gusta a ti. ¿De acuerdo? Y pues si tienes más dudas, mándame correo y yo te puedo mandar quizás información de cursos o algo así que puedas tomar y que les orienten más. Chavos, ¿alguna otra pregunta? Acá. Sí, a ver, lo paso de aquel lado. ¿Lo podrían pasar? Pues agradecerle su visita, doctora. Gracias. Perdón, no soy doctora, soy maestra en ingeniería. Muchas gracias por su visita, aún así es muy valiosa su experiencia con nosotros. Pues ahorita que estaba comentando usted sobre la integración de la informática hacia lo administrativo y de ahí a lo social, así es como yo lo entendí, creo que el campo laboral que tenemos es inmenso, o sea, realmente. Yo tendría duda, bueno, ¿cómo ha sido su proceso creativo? O sea, ¿cómo ha ido usted en lo personal desarrollando un proceso creativo? Yo a veces, a mí me interesa por ejemplo un tema externo a esto, la sociología, y eso me ha permitido a veces tener como que un poquito de visión acerca de hacia dónde me quiero ir. En el caso de usted, le agradecería si nos compartiera su experiencia. Sí, mira, yo realmente no tenía una misión en la vida, entonces cuando salí de la universidad, pues no sabía ni qué quería. Y entonces resulta que tuve la fortuna de llegar a una empresa transnacional con un jefe norteamericano. Ahora sí que eso fue bueno o fue malo, pues quién sabe, o sea, cada uno nos toca algo diferente. Con ese jefe yo aprendí, lo primero más importante que aprendí es, no importa cuánto tiempo te tome, tienes que llegar al objetivo. Eso es algo muy importante. Nosotros en México, por alguna razón, estamos acostumbrados a que si me esfuerzo mucho, aunque no salga, pues ya digo que ya me esforcé mucho y entonces ya me dicen, ay, pues qué bueno, ya la armaste. Es que se esforzó, hizo su máximo esfuerzo. No, esa es la diferencia creo que tiene nuestra cultura quizás con los norteamericanos y es lo único que yo diría que tienen de ventaja contra nosotros, que llegan al objetivo. Entonces ese fue el primer punto. Y después me empecé, tuve la fortuna de ir al TEC de Monterrey a dar clase y entonces tenía ahí materia gris disponible para hacer mis experimentos de a ver, vamos a diseñar proyectos, etcétera. Entonces estar en contacto con estudiantes me alimentó mucho esta parte de seguir investigando, porque obviamente llegaban los chicos con muchas preguntas que a veces yo no las sabía contestar. Entonces fue este proceso en donde yo tuve mucha retroalimentación de los chicos. Después tuve un jefe, no sé si vieron la película del Diablo Vista a la Moda, tuve un jefe del estilo del Diablo Vista a la Moda. Y para no hacerles el cuento largo, se cayó el avión del secretario de Gobernación ahí en Ferrocarril de Cuernavaca, a una cuadra nos quedamos sin luz y entonces entraron a la oficina del jefe y le dijeron, oye jefe, jefe, hay que irnos, algo terrible pasó allá afuera, ¿no? ¿Saben cuál fue su respuesta? Sí, claro, buscan cualquier pretexto para dejar de trabajar, o sea. Entonces, esa fue una persona que también me enseñó mucho, ¿no? A conseguir el objetivo y a ir más allá de la rayita que me ponían. Esa fue otra cosa que me ayudó y que me ponía siempre retos, de ahora cómo voy a ir un paso más adelante. Entonces, yo creo que en ese sentido fue como el proceso que más influyó esas personas, pero lo que ahora entiendo es que se puede sistematizar ese proceso no necesariamente teniendo esas personas y también sabiendo que de todas las personas puedes aprender algo, ¿no? Aunque uno piense que esta persona no está suficientemente preparada, esto y el otro, a veces empiezas a encontrar ahí algunas cosas. Entonces, mi proceso creativo fue más accidental, digamos, que otra cosa y cuando me metí a estudiar la maestría esta en planeación fue cuando empecé a entender que había que visualizar, que teníamos que tener así como estos marcos de referencia, que ya muchas cosas están armadas y que a partir de ahí puedes seguir avanzando en el conocimiento. ¿No se oye? ¿Ya? Sí. Tengo dos preguntas. ¿Cómo manejar, bueno, cómo lidiar con un entorno hostil de trabajo y cómo lidiar con un equipo de personas necies? Ok. Bueno, aquí hay dos sugerencias. La primera, tomar un curso de liderazgo. Cuando tú llevas a una persona a un estado emocional positivo, entonces te vas a encontrar con que esa persona empieza a desarrollar su potencial, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la primera sugerencia. La segunda, preguntarte si tú quieres en tu carrera profesional seguir lidiando con personas que te hacen perder el tiempo. Esas son las dos. O sea, yo primero intentaría con un curso de liderazgo y ver si puedo hacer algo al respecto y si no se puede hacer nada al respecto, entonces salir. A veces las culturas organizacionales, tú no encajas en una cultura organizacional. Eso te puede llegar a suceder. Y no es malo. Es simplemente que esa organización no está hecha para ti ni tú para esa organización. Y afuera hay muchísimas más. Entonces, no hay necesidad de quedarse ahí cargando la piedra como el pípila. Mi sugerencia, te digo, es primero tratar con un curso de liderazgo y si con eso no funciona, pues entonces buscar de otra forma. A veces te puedes dar cuenta que todos esos temas vienen desde la parte de dirección. O sea, a veces nosotros somos medio soñadores y queremos desde abajo cambiar las cosas. Y a veces te das cuenta que las organizaciones son súper jerárquicas. Y entonces, aunque hagas tu máximo esfuerzo, si el jefe dice así, pues es así y ya. Entonces, temas de liderazgo y de negociación te pueden funcionar. Y si no, busca una empresa en donde te sientas a gusto para poder desarrollar más tus capacidades. Ok, vamos con una última. Si es que alguien quiere preguntar. Ok, yo sí tengo una. Hay algunos alumnos que se me han acercado y me han dicho, oye, ya estoy por terminar, inclusive algunos que ya terminaron. ¿Qué hago? Continúo por, has mencionado esto del gusto, hacer algo que te apasione, que te guste. ¿Qué hago? ¿Continúo o busco un trabajo? Es decir, irme a la cuestión profesional, que es en tu caso lo que has hecho. ¿O estudio una maestría? Hay maestrías profesionalizantes. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Sí. Bueno, en mi caso, a mí me funcionó haber trabajado previamente a la maestría, porque cuando yo ya estaba en la empresa me daba cuenta cuáles eran los problemas que había y que no tenía a veces las herramientas para resolverlos. Ese fue, de hecho, la razón por la que me metí a estudiar la maestría, porque decía, bueno, están estos problemas, pero no sé cómo resolver. Por ejemplo, a veces te encuentras que una organización tiene un problema de procesos. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema de procesos? Pues necesito tener herramientas diferentes. Entonces, por esa razón me metí a estudiar la maestría y creo que esa combinación me ayudó de tener esa experiencia profesional, porque además lo que hacía en la maestría iba y lo aplicaba y veía si funcionaba y luego me regresaba y hacía modificaciones. Eso fue lo que me funcionó, pero no necesariamente esa es la fórmula, porque sabemos que hay personas que han hecho después su maestría y han encontrado incluso poner su propia empresa porque se volvieron súper expertos en algo. Entonces, en mi caso, así fue como lo hice. Pero es un tema de gusto, es lo que yo me he encontrado. O sea, gente que ha estado cerca de mí, que la he visto que ha sobresalido, ha sido por eso, porque le gustaba lo que hacía. Pues muchísimas gracias Tere. Gracias chicos. Te vamos a dar un aplauso. Muchas gracias a todos.